Quisiera andar por las nubes para bajar pelucero para ver si así comprendes, dueña de mi alma, cuánto te quiero. Quisiera estar en tu pecho y saber por quién suspiría. Saber lo que estás pensando, dueña de mi alma, cuánto me miras. Quisiera ser pajarillo para volarme al derecho. Va a juntar polvo, ya sabes, y hacer mi nido en tu pecho. Sería imposible olvidarte si te adoro, vida mía. Las caricias que me diste son mi consuelo, son mi alegría. Quisiera estar a tu lado para estarte acariciando. Estrecharte entre mis brazos toda la vida, seguirte amando.